Música Me llaman Líneas Diametro, yo no sé por qué razón Será porque con mis compas soy purito corazón Me gusta jalar parejo, me vivo de baquetón Cuando fuera de la ley, me dedico al contrabando Yo no nací pa' ser pobre, ni tampoco soy dejado Me gusta rifar mi suerte, ya se los he demostrado Cargado de polvo blanco, he cruzado la frontera Siempre arriesgando el pellejo, les paso por donde quiera Pues dicen que han de agarrarme, yo no creo se les conceda Soy del mero tierra blanca y eso me llena de orgullo Porque en mi estado querido, ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres bonitas, sin él lo he reconocido Yo sé que me andan buscando y que me quieren matar Las habladas no me asustan, los hechos quiero mirar No más digan dónde y cuándo, su cuero quiere jugar Adiós Fresno, California, de ti me estoy despidiendo Voy a visitar la sierra, la sierra que tanto quiero